Hola amigos, les voy a presentar Blanco Fantástico. Esto en realidad, para hacer este juego se necesitan 4 cartas que son 4-6 de picas, 1-2-3-4, 4-6 de picas de dorso rojo, 1-2-3-4, y una carta blanca de ambos lados. Si yo, por ejemplo, tomo uno de los 6 de picas y lo retiro, y pongo en su lugar esta carta blanca, y corto, ya increíblemente se produce la magia, porque basta con soplar, y ya de este lado tengo una, dos, tres y cuatro cartas blancas, y no solo de ese lado, sino que también de este las cuatro cartas blancas. Si yo ahora tomo una de las cuatro cartas blancas, la retiro, y pongo en su lugar este 6 de picas de dorso rojo, y corto precisamente allí, ya se produce la magia, porque ahora tengo nuevamente 1-2-3-4-6 de picas de frente, y no solamente de frente, sino que también 1-2-3-4 de dorso. Y así puedo estar eternamente, si saco un 6 de picas y coloco en su lugar una carta blanca y corto, ya increíblemente nuevamente se produce la magia, porque ahora tengo 1-2-3-4 cartas blancas de un lado, y 1-2-3-4 cartas blancas del otro. Blanco fantástico. Un muy buen magia. 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 Gracias.